Ay, mira, en verdad como que estoy un poco chata, y sabéis que ya le he dado hartas vueltas, y en el fondo encuentro que nunca es tarde para cambiar, y sobre todo si es por algo mejor, ¿cachai? Súper difícil igual, pero mira, la decisión la estamos tomando juntos, y ya mira, si no funciona, no funciona, nomás que tanta cuestión. Lo que me pasa en el fondo es que como que ya no tengo confianza, ¿cachai o no? Y todos los días pasa algo, y es desgastante. Y la verdad es que lo que más necesito ahora es estabilidad, ¿cachai? Ay, weona, no sé.